Oscar Bueno y Juan Carlos Armenta 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 Alcides Orozco, siempre con las chicas Tú no sabes qué se siente si construyes un castillo y se derrumba tus pies No lo sabes, no lo entiendes, lo que un ser enamorado por amor puede hacer Uno se vuelve sensible de tanto recibir golpes en el mismo lugar De tu amor impredecible, yo no sé sinceramente qué se puede esperar Si me he vuelto venga a ti, ve tu culpa, lastimase mi nobleza con tu maldad Yo he sido tan indulgente a tus burlas, que quisiera odiarte pero no doy para odiar Todavía se encuentran personas de sentimientos puros De ver lágrimas en mis ojos no te daré el placer, nunca me verás llorar Jamás lloraré ante ti, me resignaré a aceptar que ya te perdí Nunca me verás llorar, jamás lloraré ante ti, me resignaré a aceptar que ya te perdí Nunca me verás llorar, jamás lloraré ante ti, me resignaré a aceptar que ya te perdí